Nos acompaña en esta oportunidad en los estudios, Saúl Méndez, candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y fíjese, don Saúl, esta semana hemos abordado temas políticos, obviamente, muy importantes. Esto en vías de llevarle a todos los amigos oyentes información valiosa de los candidatos, aquellos que aspiran a dirigir la nación en esta próxima contienda electoral y que tomen la mejor decisión. Gracias por acompañarnos en esta edición matutina. Teníamos rato que no lo teníamos por acá, señor Saúl. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, Diana. Un saludo a todos los que contigo están trabajando, pues, y a todos los oyentes. Entiendo que estamos en la web. También un saludo a todos los que utilizan, pues, el espacio cibernético. Gracias por la oportunidad. Y bueno, sí, teníamos rato que no nos estábamos por acá. Bien, aprovechemos esta conversación, Saúl Méndez, para hablar, por ejemplo, hace algunos días se propuso por el gobierno la intención de una quinta papeleta, una papeleta adicional, como han hecho la corrección los magistrados del Tribunal Electoral. Todo esto envía a una constituyente. Reformar la Carta Magna. ¿Comparte usted esta iniciativa? ¿Llega a tiempo esta propuesta por parte del gobierno? Bienvenido nuevamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que Varela no cumplió. Creo que todo el país eso lo tiene claro. Y no cabe duda que la iniciativa, en las condiciones actuales en las que está la situación de la Asamblea de Diputados, el órgano ejecutivo, obviamente eso no tiene ninguna viabilidad. No obstante, la Asamblea Constituyente Originaria que ha propuesto el FAT junto a Frena de Eso es parte de un diagnóstico en el año 2007 hicimos en medio del Congreso Constitutivo de Frena de Eso. Y sin duda lo que el país requiere es una nueva institucionalidad, un mecanismo constituyente que sea electo de los sectores sociales y no de los partidos políticos, representante de todos, como entenderemos, campesinos, indígenas, profesionales, empresarios, trabajadores, en fin. Un componente de toda la sociedad que puedan ser electos como constituyentes, asumir los tres poderes del Estado, es lo que hemos planteado nosotros. Y a partir de ahí, pues, ejercer el poder del Estado, redactar la nueva Constitución, someterla al criterio del pueblo a través del voto y finalmente llamar a elecciones y designar las nuevas autoridades con las nuevas reglas del juego del país. Como todos entendemos, su institucionalidad está podrida, está corrupta, gracias a los gobiernos de los últimos 30 años. Me refiero desde la invasión, los gobiernos post-invasión a esta parte han generado el estado de situación en el que nos encontramos. Las mafias y cúpulas que controlan el poder del gobierno han prácticamente diseñado un estado a su medida y de ahí vienen todos los escándalos que conocemos. Panamá Paper, por ejemplo, es uno de ellos, Blue Apple, Lavallato y, en fin, hay otros que pasan, como el caso Semi. Y así es, es una serie de escándalos que se dan a través del poder del Estado combinado con delincuentes de cuello blanco, en este caso empresarios de alto vuelo y jerarcas de gobierno y de partidos políticos tradicionales. Ahora, Saúl Méndez, todos coinciden en que es urgente, es necesario reformar la Constitución. El tema es cuál sería el proceso viable, ¿no? Creo que ahí está la diferencia de criterios. Y usted tocó uno de los... Nosotros no estamos hablando de una reforma, estamos hablando de una constituyente y una constitución nueva. Nueva, sí. Los que han planteado reformas son los mismos sectores de poder. ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿Como un parche? Por supuesto, y es lo que ha ocurrido. Aquí ni siquiera se respeta la voluntad popular. En alguna ocasión, Endara llamó a un referéndum, a un plebiscito sobre el tema constitucional, porque luego toqué, ¿no? Y después ellos se pusieron de acuerdo en dos asambleas y aprobaron de todas formas las reformas. Y de ahí todos los parches que han conciliado los cinco partidos tradicionales que han gobernado este país. Me refiero al PRD, al cambio democrático, al arnulfismo panameñismo, al molirena y al Partido Popular. Así que esos son los sectores que han creado este problema, son los que legislan para los intereses propios y de quienes financian campaña, de los 115 ultramillonarios, y esa es la situación que tiene el país. Entonces no se trata de reformas, se trata de una nueva constitución con nuevas reglas. ¿Qué es la propuesta de ustedes? Otros temas que preocupan, por ejemplo, la seguridad. ¿La seguridad cuál de todas? ¿La ciudadana, la seguridad social o qué tipo de seguridad? La seguridad en cuanto al tema de que ya los panameños sienten que no pueden salir de sus casas, que no están seguros en ningún lado. ¿Qué propone el PAN? Seguridad ciudadana. Fíjese, le voy a dar números que son escandalosos. 242 mil jóvenes no trabajan, no estudian. 192 mil nunca pasaron por una escuela. 15 mil solo el año pasado desertaron de primaria y secundaria. Estamos hablando con una suma que nos estamos acercando casi a medio millón de jóvenes. Esos jóvenes, el cual han sido excluidos por el modelo de sociedad que tenemos y el modelo económico, son los que engrosan las pandillas. Las pandillas son los que están vinculados al tráfico de drogas, de armas, al tráfico humano, en fin, a todo acto de delictivo, prostitución, etcétera. Además, ese problema para atacarlo hay que atacarlo de forma integral. Nosotros estamos proponiendo una política criminológica que atienda este tema en toda su integralidad, como corresponde. Si usted quiere bajar los índices de delincuencia, usted tiene que generar posibilidades para que estos jóvenes puedan ser productivos, para que tengan empleo, para que puedan regresar a la escuela, para reeducarlos, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un modelo económico fracasado, que eso es lo que es el neoliberalismo, un fracaso del mundo, que ha despojado a muchas vidas de la posibilidad digna de vivir, de desarrollarse y demás, y nuestro país no escapa. La certeza del castigo es un elemento que sin duda debe darse a quien delinque. Pero nótese que aquí hay dos tipos de delincuentes. Los políticos delincuentes y los empresarios de Cuello Blanco no van a las cárceles, ni siquiera se les confisca a los robados. Sin embargo, este tema solo se discute sobre la base de la delincuencia común de la Raval. Entonces, nosotros entendemos que la justicia debe aplicarse a todos los niveles, y los delincuentes de Cuello Blanco, en un gobierno del FAT, se va a buscar los robados en casa, carro, yate, se va a buscar en plata, dentro y fuera del país, en lo que se la robaron, y en lo que la invirtieron o sacaron de aquí. Pero además van a ir a la cárcel. Debe haber certeza del castigo para ese tipo de delincuentes, y para el resto de los delincuentes comunes que hay en el país. Ahora, no hay un programa aquí real de rehabilitación de los delincuentes, sino hay un programa de resocialización. Entonces, también, esto tiene que estar acompañado con un programa de resocialización. No solo la represión, ¿no? Por supuesto, porque la estadística lo que dice es que el 60% de las personas que van a la cárcel regresan a ella. Eso implica el fracaso que existe en función de poder, es decir, resocializar a las personas. Y en ese sentido, una política criminológica, como nosotros estamos planteando, atacaría los problemas que tienen que ver con desempleo, con agua potable, con vivienda, con trabajo y salario digno, para poder atender los problemas de darle oportunidad a la población. Nótese que en países nórdicos de Europa empiezan a cerrar cárceles. ¿Por qué cree usted, o por qué se puede imaginar el resto de nuestra población que nos escucha, que en un país se cierran las cárceles? Porque hay desarrollo humano, porque las condiciones materiales de vida son óptimas para que las personas puedan vivir en sociedad. Y qué bueno que eso sea así, y algo así debemos apirar los panameños. A desarrollarnos humanamente y a cerrar las cárceles conforme vayan disminuyendo los delitos. Eso por la parte de seguridad ciudadana hizo muy bien la observación. Hablemos de la seguridad alimentaria que tiene que ver con ese apoyo al agro. ¿Qué propone el FAT? Se han reunido, han conversado ustedes con este sector, que lo han mencionado prácticamente todos los gobiernos, que nadie ha podido ayudarlos, pero de una manera completa se hacen promesas, pero al final quedan solo en eso, promesas. Un sector agro muy golpeado, Saúl. Permítame decirle que no se trata de promesas. Aquí las políticas implementadas, políticas de Estado implementadas por los cinco partidos que han gobernado los últimos 30 años, el PRD, el Arnulfismo, el Cambio Democrático, el Molirene y el Partido Popular, están dirigidas a la quiebra del agro. No es que prometieron algo y no cumplieron. Sí cumplieron. Firmaron los tratados de libre comercio que quebraron el agro. destruyeron, por ejemplo, la capacidad que tenía la Universidad de Panamá para investigación y dotar los técnicos y las ciencias requeridas para el desarrollo del agro. Eso es una realidad. La Facultad de Agronomía, el Instituto de Investigación, que ahí estaba, que era uno de los... ¿Ha conversado usted con los productores? Por supuesto. ¿Qué le dicen? Ellos tienen una realidad, están casi extinguiéndose. Pero lo concreto es que estas personas, que son responsables de lo que pasó en el agro, lo son producto de sus políticas públicas. Nosotros le estamos proponiendo al país cambiar el modelo económico por un nuevo modelo económico en el que se contemplan dos áreas de desarrollo importantes. Esto tenemos que verlo de forma integral. Por un lado, el agro, por una razón sencilla. Nosotros debemos recuperar nuestra soberanía alimentaria y tener la capacidad de generar lo que nuestro pueblo consume. Eso no puede estar en manos de extranjeros, ni de potencias, ni de países. Este es un tema estratégico y debe estar en manos de los nacionales. Para ello, conceptualizamos dar préstamos con bajos intereses a los productores. No solo eso, sino ver el tema de insumos que ellos requieren para la producción. Hay que ver el tema de granos para lo que se dedican a esta parte de la agricultura. Tecnología. Hay que preparar una parte de la educación nacional para que en efecto pueda crear los técnicos y profesionales que se van a dedicar a esa tarea. Pero fundamentalmente es una actividad productiva. Actividad productiva que genera empleo. Y esa generación de empleo debe ser para los panameños. Casualmente, estos jóvenes de los que estamos hablando, hace un rato casi medio millón de jóvenes que no tienen oportunidades, las vamos a generar a través del agro y de la industria. Estos son dos sectores productivos que son necesarios poder desarrollar para poder enfrentar este tema. Y si nos hemos reunido, nos hemos reunido, por ejemplo, en Piedra Gorda de Macaraca, con un grupo de productores. Aquí en la ciudad nos reunimos con un gremio de avicultores y vamos a seguir reuniéndonos con los distintos sectores del agro que les interesa este tema. Pero la realidad que existe es que el agro está quebrado gracias a los gobiernos de los últimos 30 años. Bien, avanzamos con más de esta conversación. Amigos oyentes, conversamos a esta hora, 6.55 minutos, con el candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez. Pasamos a otro punto y tiene que ver meramente político. ¿Le preocupa a usted alguno de los candidatos en especial? ¿A quién ve más fuerte usted? A mí no me preocupa ninguno de ellos, en realidad. Aquí hay gente que está corriendo a presidente que tienen procesos abiertos de corrupción. Eso le dice a usted el problema que tenemos. Pero además de eso hay otros que han estado vinculados a actos de corrupción y andan impunes. Caso Semi, por ejemplo. Y los tres independientes utilizaron la vieja fórmula de resucitar muertos, dos firmas de muertos para poder llegar a la candidatura presidencial. Lo que está ocurriendo en el país, el hecho de que hayan menores de edad, firmas falsificadas, extranjeros firmando a los independientes, todo eso le dice a usted el nivel de podredumbre que hay. Yo creo que es hora que el pueblo haga lo que le toca hacer y tiene la posibilidad real, que es lo que está presentando el FAN, de batirse entre dos visiones del país. La de los de siempre, incluyendo a los candidatos estos que llaman independientes o la visión que estamos presentando del desarrollo humano, del desarrollo nacional, que es lo que corresponde a una etapa tan difícil como la que vive el pueblo y el Estado panameño. Don Saúl Méndez, la contienda anterior fue calificada con exceso de dinero, muy costosa de ello. ¿En esta contienda la ve así? ¿Es una lucha también de quién tiene más dinero? Claro que sí. Esta es la lucha de la chequera contra la dignidad. Por ejemplo, los candidatos presidenciales, formalmente, entre lo que fue la primaria y lo que va a ser esta campaña, los presidenciales pueden recoger hasta 10 millones. Pero esos 10 millones no incluyen, por ejemplo, el día de las elecciones. Ellos no declaran eso. Ahí hacen otro tipo de inversión. Fuera de ello está el clientelismo, que como usted sabe aquí entregan plata, materiales de construcción, becas y demás para comprar voluntades. Así que formalmente en los números hay una restricción, pero no existe rigurosamente la posibilidad real de controlar todos estos actos de corrupción que implican las elecciones. Y esto concita cosas como que, por ejemplo, de que un diputado venda abate a 400 dólares, acumule recursos los robes del Estado y después tenga para cómo financiar campañas de esta naturaleza. Por eso es que es necesario a una constituyente cambiar todas esas reglas del juego para poder llamar al pueblo a que pueda elegir autoridades decentes, honestas, que pueda elegir gente que tenga capacidad y que además tenga fundamentalmente voluntad para resolver los problemas que tenemos como sociedad y como colectivo. ¿Qué tiene distinto el FAT de la contienda anterior a esta contienda? El FAT es un partido surgido de los movimientos sociales. Como todos entenderemos, ese sí es un partido que no tiene dueño, que ha sido producto de una acumulación popular de organización y de lucha del movimiento popular panameño. Y el FAT, al reinscribirse nuevamente, sin duda tiene un planteamiento de país que es distinto a lo de los demás. Hemos ganado algo de experiencia en función de lo que son estas contiendas electorales. Pero fundamentalmente lo que tiene el FAT es dignidad. Estamos levantando y llevando y siendo portatandarte estandarte de la dignidad de nuestro pueblo, de ese pueblo humillado, de ese pueblo vilipendiado, olvidado, saqueado sus recursos. Eso es lo que estamos portando nosotros. Y lo que siempre hemos dicho, el pueblo es el que tiene que dar la solución a los problemas que tenemos y ahí apostamos nosotros. Así que el papel del FAT es exactamente el mismo papel que jugábamos con anterioridad. Traer propuestas, presentar propuestas, desarrollar criterios y poder, sin duda, orientar a nuestro pueblo y debatirnos con ideas en medio de esta situación en la que vive el país y en la coyuntura política electoral que se está dando. Bien, tantos temas que hay para conversar y aprovechando que los tenemos acá en los estudios RPC Radio, fíjense preguntándoles a economistas y, por ejemplo, a quienes integran el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la situación que muchos panameños sienten que no hay dinero en las calles, que la situación está bastante complicada, los niveles de desempleo. Y muchas de las respuestas es sobre la acción que ustedes tomaron, Suntrax. Usted viene de un sindicato muy fuerte, como lo es el Suntrax, de esa huelga y siempre mencionan que esto marcó mucho el tema de desempleo en el país, de los niveles económicos en los que se está, a manera de respuesta a lo que muchas personas también le preguntan y cuestionan a las autoridades gubernamentales. No hay dinero, hay desempleo, prácticamente todo tiene que ver con la huelga. ¿Es tan así ese efecto de la huelga que realizó el Suntrax? Cualquier ignorante se atrevería a decir, a aseverar una cosa como esa. Pero la ignorancia es atrevida y además hay mucha manipulación en función de la información. No hay un solo economista que haya presentado un cálculo en este país de una cosa como esa. Es posible que tenga un efecto, yo no lo estoy dudando. Pero ayer estaba reunido precisamente con el colegio de economistas y ahí les decía, nadie ha hecho un cálculo. Ellos son especialistas en la materia y no lo tienen. Entonces yo creo que de eso hay muchas demagogias en torno a lo que ocurrió en función de reclamar salario digno. Con esto yo no estoy diciendo que algo debe marcar en función de la economía en términos globales. Pero con relación al desempleo, con relación a la poca situación de desarrollo humano en el país, eso también es premeditado. Nosotros tenemos un modelo económico desarrollado sobre la base, fundamentalmente, sector terciario. El sector terciario de la economía no es capaz de poder enar todas las fuentes de empleo que requiere el país. Por eso nosotros estamos diciendo que hay que desarrollar las áreas productivas. de la economía, el agro, la industria, donde hay más posibilidad de generar empleo como políticas públicas. Pero déjenme darle algunos datos que el pueblo conoce. De cada 100 puestos de trabajo en este país, casi el 50% que labora lo hace en informalidad. ¿Qué significa eso? Significa que no labora como usted y como yo, que nos pagan un salario, que tenemos seguro social, que tenemos vacaciones, decimos tercer mes, que elaboramos de enero a diciembre con un mes de vacaciones. Eso es lo que significa esto. Entonces, usted se puede imaginar un 50% de su población que no tenga trabajo formal, que no les pagan el salario y que no pagan el seguro social. Es decir, hay la negación completa del desarrollo humano. Y eso no es nuevo, eso no es este gobierno. Ese es el modelo económico que se viene implementando por casi ya más de 40 años. Entonces, eso significa que este modelo fracasado es excluyente. Y por eso nosotros estamos proponiendo por un modelo económico distinto que pueda ayudar a incluir a los excluidos. Y en ese sentido, el problema es que no hay dinero. Usted y los que trabajamos, en su inmensa mayoría, los salarios que cobramos son tan bajos que no tenemos dinero. Prácticamente hemos cobrado la quincena y ya está empeñada porque los salarios son bajos. Porque este es un país desigual. Este es el quinto país, el sexto país del mundo, perdón, en el que peor se distribuye la riqueza del país. Y una forma de distribuir riqueza son salarios. Sin embargo, aquí hay 115 personas que son ultramillonarios que han acumulado 20 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Significa que el modelo que nosotros tenemos y el hambre que pasa en nuestro pueblo es real y por eso la gente lo siente. El 98% de la población indígena es pobre. ¿Sí? El 20% de la población, 21% de la población del país es pobre. Estamos hablando de casi 900 mil personas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este no es un país pobre. Este es un país que en las últimas décadas ha crecido en su economía dos dígitos, un dígito. El problema que tenemos es la distribución de la riqueza. Entonces, tenemos que generar distribución. Nótese, el año que acaba de pasar marca crecimiento, no lo marcará en función del cálculo hecho de 5.8 o 5.7, pero va a marcar crecimiento entre 3 y 4%. más o menos son los números que se han estimado. Pero aún cuando marque crecimiento, la desigualdad sigue marcada. Es más, cuando el país creció 10%, 11%, 12%, la desigualdad siguió siendo exactamente la misma. Aquí hay niños que mueren de hambre. Aquí hay, de cada niño entre 1 y 5 años que están desnutridos, 2 de ellos mueren de hambre. Eso es escandaloso, pero lamentablemente no es noticia. Bien, para finalizar, dos preguntas. ¿Está listo Solmende para los debates presidenciales que se acercan? Por supuesto, estamos preparados para ello y esperemos que los otros 6 estén preparados también porque hay quienes ya empiezan a reunir, a reunir, perdón, debates y precisamente hay que contrastar las ideas y en ese sentido estamos retando al resto de los candidatos y candidatas a que vayan a los debates, a que nos rehúyan a los debates porque llega la hora de poner los puntos sobre la IE, de presentar la propuesta pero también que asuman la responsabilidad de toda la desgracia creada del pueblo panameño. ¿Cómo se autodefine Saúl Mendes? Como un ser humano, común y corriente, normal, que piensa en los demás, toda mi vida ha estado dedicada a la lucha por los demás, eso es lo que hemos hecho desde las aulas estudiantiles, aprendimos a luchar por la patria, aprendimos a luchar por la justicia social, el movimiento social, hemos hecho lo mismo, entonces yo me considero un ser humano normal que entre sus virtudes está ver la connotación social, la justicia social y el desarrollo de los seres humanos. Bien, gracias don Saúl Mendes, candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, conversando esta mañana en RPC Radio, tema político, todos estos envías de elegir la mejor opción para la próxima contienda electoral, ojalá no sea la última vez. Por favor, invíteme todos los días y yo vengo, vengo con usted aquí todos los días. Un gusto conversar esta mañana don Saúl Mendes. Gracias por su sintonía, siete, seis minutos, avanzamos con más de la edición matutina de RPC Radio.